Hola amigos sean bienvenidos a la séptima guerra de la temporada 12 Kenobi nos enfrentamos a New York Guardians Nuevamente chavos, así es Por eso no les quería spoilear ayer quien nos había tocado Era una guerra muy difícil, entonces como ven ahí Me compré el paquete de potenciador de una hora Porque la orden fue de que no podíamos potenciarnos ligeramente Porque sabíamos que iba a ser una guerra Actualmente New York está en segundo lugar Les llevamos una victoria, pero si nos ganaban Ya íbamos a estar prácticamente parejos Y bueno, aquí la estrategia contra este agente Venom Como ustedes pudieron ver Es que yo me fui hasta el rincón Para que él me tire su gancho Y así yo pueda atacar libremente al agente Venom Y pues sin problemas Entonces, porque ya ven que hay cierta probabilidad De que se quite las desventajas cuando tú se las aplicas Entonces, yo no recomiendo mucho atacarlo una vez lo golpeas con el Una vez lo atacas con el parry Entonces, ahí me, la verdad me puse un poco nervioso Porque me olvidé de que abajo del 50% recupera poder Así que tiré mi especial 2 una vez lo conseguí Afortunadamente, pues ya no hubo ningún problema Aún sin misiones, ya vieron que el Corvus Si estás bien potenciado Uf, es una bestia Y bueno, aquí con el Thor Ragnarok Ya saben que es a Aegis de interceptar Afortunadamente, vean lo que pasa ahorita a continuación Me hizo bloqueo automático Entonces dije, ah, ok Ahora nada más vamos a esperar a que me ataque Le hago un gancho Consigo el golpe certero Y listo, ahora sí Vamos a interceptarlo Aunque creo que me volvió a golpear Ahorita le hice uno Esperé a que me hiciera el poder Ahí quiero que hice No, falta el otro Ahí, ahí Pensé que tenía bien el timing Y me golpeó, ni modos Entonces ahí esperé Y listo Ya tenía casi mi tercer poder activado Esperé que usara su primer especial Le tiré el segundo Recuperé 3 poderes Y bueno Eso se debe Ya saben que es al potenciador cósmico Como tenía el 200% Y como ya tengo una misión Pues prácticamente el daño de Corvus es bestial Tanto que recupera las 3 barras de poder Y bueno Pues al final no representó mucha dificultad Perdí bastante vida Eso sí Pero pues ni modo Es el costo por querer ganar Dos misiones en esta En esta En esta pelea Y pues me Era Era pues prácticamente una Lo tenía que hacer Porque me tocaba darle al jefe Y bueno En este nodo Pues ya sabía que era un Ebonimau Ya saben que tiene su carga de persistencia Entonces ahí lo que tengo que hacer es que Quake eluda por sí sola Y hacer parada Para que así yo pueda atacarlo Con gancho Ya que le tengo que hacer 6 ganchos con Quake Entonces Es un poco problemático la verdad Aquí estaba yo esperando que me tirara poder No estaba yo cargando ganchos ni nada Porque pues si no me iba a llegar a golpear Pero pues No quería Entonces llegó hasta a rinconarme Y cuando me hizo un gancho ahí Le hice gancho Y le cargué su segundo poder Porque tenía dispersión mística Entonces eso me vino de perlas Ya nada más me hacía falta cargar uno más Y Perdón Y ahí esperé nada más a que Lo aturdiera la conmoción Y listo Empecé a hacer daño Ahora sí Vamos a lo bueno Que es nada más eludir todo Cargarle las cargas de conmoción Para que empiece yo a quitarle vida Entonces aquí no era necesario la verdad Usar poderes Y pues como Me di cuenta que aparte el enemigo Tenía dispersión mística Si no es que en 4 o 5 puntos Dije pues Prepe mejor no lo golpeemos Ahí no fue mi intención golpearlo Salió deliberadamente mi gancho Ya ven que Si tú eres un usuario de Quake Hay veces que dependiendo de la animación del enemigo Sale el gancho Entonces Ahí Eso fue lo que pasó Afortunadamente pues no pasó a mayores De hecho se murió más rápido el Evonimau Y bueno Aquí nada más Dándole indicaciones a mis compañeros Que me den energía Después de bajar al Después de que yo me baje al Spider-Man traje sigiloso Para que así me diera la energía suficiente Para bajar la segunda sección de una vez Aprovechando que yo estaba Potenciado con una hora Porque pues ya ven que los potenciadores Que estaba yo usando eran muy fuertes Afortunadamente pues Esta pelea ya la verdad Se me facilitó mucho Porque pues tenía yo ya Golpe certero Entonces En dado caso Que no hubiese yo podido conseguir El golpe certero con Thor Ragnarok Lo iba a tener que Tratar de conseguir A la Brava aquí Y pues afortunadamente Lo conseguí Así que pues En realidad Este Esta araña Pues fue muy fácil Aparte de que pues Como ya ven Estaba yo muy bien potenciado Porque pues no podíamos Arriesgar ninguna muerte O sea Para nada Y bueno Ya tenía yo Dos Misiones con Corvus Ya la verdad Bien potenciado Potenciador cósmico Y pues El siguiente nodo Tenemos a un Iron Man Infinity War Este nodo No es muy difícil Que digamos Nada más Hay que tener cuidado Con el inicio De una barra de poder Y Y pues ya Tenía yo Dos misiones Tengo golpe certero Entonces si Abajo del 15% De vida Que empieza a cargar Su robustez No tengo que Preocuparme para nada De que active Su autobloqueo Porque pues no lo va a activar Dado que yo tengo Golpe certero Entonces Un especial 1 Fue suficiente Para bajarlo Y bueno Entonces Ahí Lo más seguro Que era un Mr. Sinister Y estábamos en lo correcto ¿Por qué? Porque pues Las cargas de persistencia Vienen delatando A A los luchadores Nuevos Más que nada Porque Pues aparte Ya sabíamos que Los enemigos Siempre cuando Pelean contra nosotros Tienen que ir Diversidad 150 Imagínense Cuando estás en una alianza top Siempre tienes que tener en cuenta Que si vas contra otra alianza top Tienes que Ganar lo máximo De puntos posibles Entonces Por eso es que nosotros Siempre Casi siempre La mayoría de veces Vamos diversidad 150 Para que así Obtengamos La mayor cantidad De puntos posibles Y bueno Lo mismo estaba haciendo El enemigo Y pues Así es más fácil Adivinar Que luchadores Son los que ponen Y bueno Aquí Obviamente No iba yo A usar a Corvus Porque pues Ya ven que El Mr. Sinister Se cura Por cada daño crítico Que tú le hagas Entonces Es muy tentador Porque me hacía falta Todavía la misión De Mutante Con Corvus Pero dije No Mejor Vamos a darle Con este Con esta Quake Vamos a lo seguro No podemos arreglar Ninguna muerte De hecho Ahí me vieron Bloqueando unos cuantos golpes Porque Como que el timing Lo empecé a perder Y me puse un poco nervioso Así que decidí Mejor Golpear En defensa Perdón Recibir los golpes Del Mr. Sinister En defensa En vez de arriesgar Y bueno Afortunadamente No pasó a mayores No hubo ningún problema Me la llevé Bien tranquilo Y bueno Ya estamos al día siguiente Ya mis compañeros Habían bajado Sus jefes correspondientes Y bueno Me volví a potenciar Pues prácticamente En grande Porque Pues me tocaba Darla al jefe Me potencié De una hora Con los de verdes Y los otros dos Que activé Pues son los que He conseguido A través de Pasando las misiones Entonces Decidí guardar Los otros Porque potenciadores Verdes de una hora Si tengo bastantes Entonces En dado caso Que nos vuelvan a tocar Ellos O nos toque Otra alianza Muy difícil Pues Es mejor ¿No? Preferible guardar Los potenciadores Más fuertes Y bueno Aquí con el Tarja Ya saben Que no me puede Golpear Ni una vez Y no me puede Aturdir Y pues Bye bye A la pelea Entonces aquí Estaba yo esperando Sinceramente A que me tirara El primer poder Para Pelearla A lo seguro Aquí también Pude haber cargado El segundo poder Y finiquitar La pelea Pero Trate de ir Lo más safe Posible Entonces Que un poco De vida más Un poco de vida Menos No hay problema En la siguiente Pelea Si se me iba A dificultar Un poco más Porque Corvus No es la mejor Opción para darle A este A Nehilius Pero como Estaba yo muy confiado En darle a él Porque Había activado Lo que es una Barra de poder Entonces aquí Hay que tener Mucho ojo Porque pues ya ven Que cuando hace su gancho Activo e imparable Entonces Ahí ya me había arrinconado Y decidí tirar El segundo especial Como estaba muy pegado A mi Era si o si Que le iban a dar Los tres golpes Mientras hacía La animación De su gancho Con el Nehilius Porque estaba imparable Entonces Era prácticamente Que le iba a hacer El segundo poder Entonces Aquí yo ya Me quedé un poco Sí un poco nervioso Pero pues afortunadamente Me tiró un gancho No activó el imparable Y finiquité Con el primer poder Dado que pues Gracias al tercer poder Logré conseguir Un poco de poder De vuelta Con el Corvus Pues gracias Al potenciador cósmico Y bueno Aquí no me curé Sinceramente Con la Emma Frost Porque Pues no es necesario Sinceramente Estoy muy acostumbrado A la Emma Los controles invertidos Pues ya ven Que me los sé de memoria Prácticamente nunca fallo Entonces ahí Yo siempre Como les he dicho En guerras anteriores Que yo prefiero Que la Emma Me tire el primer poder Al segundo Pues aquí lo que le hice Después de este Creo que le hago Combo de 5 Y listo Chao A ver No Combo de 3 No se murió Y le tiré Tercer poder Y vean cuánto poder Tenía eh O sea Si ella sobrevivía A este tercer especial Tal vez Tal vez hubiese yo muerto Tal vez Si la ETA si se me subieron Me puse un poco nervioso Aunque Para estos momentos Ya la guerra Estaba muy Muy Separada Y ahí Les llevábamos Como unas 10 Bajas de diferencia En realidad Y bueno Era hora Hora de vengarme De la mujer invisible Que pues Morí la vez pasada Y vean Comencé mal Y dije Pepe Concéntrate Que si se puede Ok Ahí ya le quité Todo su campo de fuerza Y ahora si Combo de 5 Y venga El segundo poder Cargué el segundo poder De nuevo Pero esperé a que me hiciera Su segundo poder Para que no hubiera problemas Entonces Ella ganó Su invisibilidad Ahí Yo tuve un poco de suerte De que no me golpeara De nuevo Y bueno Ahí decidí Sabes que Pepe Ya Vamos a llevárnoslo A puro Tercer Puro segundo poder Ahí ya había cargado Sus 100 cargas Pero como mi daño Es mayor a todas sus cargas Pues Y aparte Estaba abajo Del 18% De vida Ignoré Prácticamente Toda su habilidad De la mujer invisible Y se murió Entonces Muy buena pelea De parte mía Lo hice mejor La vez pasada Pero bueno Ahora pasemos A los videos Que yo les prometí Que les iba a mostrar Que es de mi compañero El Blitz Entonces Ustedes querían ver Gameplay de Omega Red Aquí lo tienen Este nodo Es el nodo Del camino 4 Aspecto de guerra Es el nodo 19 Vean Vean Que tan fácil El Blitz Se está matando A este Habuk O sea Literal No dejó Que el Habuk Hiciera ningún poder Vean Nada más La verdad Excelente pelea Y le tocó También la pelea Contra la Mole Esta Mole Estaba en el nodo 20 Es el mini jefe Que une A la línea 4, 5 y 6 Antes de los mini jefes Del 22 y 23 Ya saben Que este Tienes que atacarlo Cada 6 segundos Si no quieres Que te active Degeneración Entonces aquí Si le activó Degeneración A mi compañero Pero vean La verdad Está Controladísima La pelea 30 esporas Cargadas Con la degeneración Nada más Cuestión de que Haga paradas De hecho Se está llevando Un poco De daño Por el dolor Pero pues Lo tiene todo controlado Vean Nada más Esa pelea La verdad Excelente pelea Nada que decir Nada que Criticar Es uno de los mejores De mi grupo Y de la alianza La verdad Y chequense Esta pelea En especial Chavos Les va a gustar Esta pelea Es Domino Con el nodo global De eludir Y todavía no había Yo bajado A la jefe Entonces Todavía tenía El nodo global Activado Entonces De hecho Ahí le eludió Y activó Lo que es El poder Arraudales Que es Eso se debe Al nodo Y bueno Chequense bien Él pierde Todas sus esporas Y Que creen La Domino No quería usar Poderes O sea No era nodo De todo Nada Y no quería Usar poderes Tanto que vean Mi compañero El blitz Ya estaba Rinconado Que es lo que Tuvo que hacer Soportar Aguantar Hasta que La Domino Quisiera hacer Poderes Y vean Cuantos ganchos Está eludiendo Cuantos golpes Está bloqueando Esperando Pacientemente Hasta que Hasta que La Domino Se digne A tirar Su segundo Especial Vean Nada más Ya le quitó Bastante vida Nada más Haciendo Esa estrategia Hasta que Quiso Por fin Logró Y bueno Ahí le volvió A eludir Afortunadamente No lo atacó De vuelta Pero Wow Fue Fue Cardíaca Esa parte ¿Verdad? A mi la verdad No me hubiese gustado Ser él En esos momentos Porque vaya Que Vaya Vaya Que estuvo Difícil Esa pelea Bueno Ahí ya nada más Prácticamente Ya tiene Si aguantó En el rincón Cuando Domino Estaba a punto De conseguir Su tercer poder Que no va a aguantar Cuando él Tiene arrinconada La Domino Entonces Uff Muy buenas Peleas La verdad De parte De mi compañero El blitz Muchas felicidades A él también Y pues si amigos Que les puedo decir Ahorita estoy grabando El audio Antes de que termine La guerra Entonces Felicidades A los MVPs Ahí voy a estar yo Y bueno Este Afortunadamente Volvimos a ganarles A New York Guardians La verdad Intentamos ir Con todo En esta guerra También Porque Al ganarles A ellos Como nosotros Antes Nos separaba Una guerra Más o menos Como 400 mil Puntos de diferencia Casi 500 mil Podríamos darnos El lujo De perder una guerra Por así decirlo Entonces Ahora Como ya les volvimos A ganar a ellos Que estaban En segundo lugar Pues prácticamente Vamos a estar Dos guerras Arriba de ellos Y ellos Pues prácticamente Son los más difíciles Pues la alianza Más difícil Que le echa Más ganas Y la que Casi siempre Hasta nos han ganado Les hemos ganado Y pues es lo más Es la alianza Más difícil Que hemos tenido En las últimas temporadas Entonces Al ya tener Dos Guerras De ventaja Contra ellos Ya la verdad Estamos un poco Más Pues tranquilos Nada más cuestión De seguir Manteniéndonos En primer lugar Y pues Liderar con esas Dos victorias De diferencia En casi todas Las alianzas Que están en Master y en Segundo y tercero Para que así pues Nos llevemos A casa Ese primer lugar Nuevamente Y sea Cuatro temporadas ¿Verdad? Al hilo Y bueno Díganme amigos Que tal les pareció Esta guerra Que tal las peleas Fueron bastantes Que les mostré Esta vez Espero les guste La verdad Dejen en los comentarios Que pelea les gustó Más Que pelea De blitz Les gustó Más también Y pues ya Que les parece Que me haya yo Vengado de nuevo De la mujer invisible Que pues ya ven La última vez Que le pegué Me morí Y pues si Ya saben Que si les gustó El video Pueden dejar su like Si no se han suscrito Se pueden suscribir Activar la campanita Para que youtube Les avise Cada que yo suba video Y pues Nos vemos En el siguiente video Amigos Bye Bye